La carretera federal 54, Saltillo, Zacatecas, que comunica a ese estado con Coahuila y luego en tronca hacia Estados Unidos, es señalada como una de las más peligrosas del país. No hay señal telefónica y tampoco vigilancia. Ahí se han reportado asesinatos, asaltos, secuestros, bloqueos y abandono de cuerpos. Este año, el 14 de febrero, el staff del cantante de Regional Mexicano, Alfredo Olivas, sufrió un asalto cerca de la comunidad de Santa María del Oro. En 2022, los reportes en la llamada carretera de la muerte fueron constantes. El 30 de mayo, al menos seis vehículos en que iban personas de Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas, con rumbo a Estados Unidos, fueron asaltados con violencia a la altura de Sierra Vieja. En agosto de 2022, sujetos armados incendiaron unidades pesadas y autobuses de pasajeros para bloquear el tramo que va al municipio de Villanueva, tras la captura del líder criminal, Ricardo Ruiz Velasco, alias el doble R. El 15 de septiembre, fueron abandonados ocho cuerpos con huellas de tortura sobre el tramo Jerez. El 10 de octubre, tres personas fueron asesinadas y cuatro resultaron lesionadas en un ataque armado afuera de un expendio de cervezas a la altura de la comunidad El Fuerte. La violencia ha derivado en la alerta de viaje que Estados Unidos emitió a sus ciudadanos, donde recomienda no visitar Zacatecas, lo que afecta el turismo, incluso el nacional. Pues yo creo que le afecta demasiado porque la imagen que se tiene del Estado a nivel nacional e incluso internacional es de un Estado inseguro y violento. Consultan, piden consejos sobre qué rutas son las más seguras. Lamentablemente, pues esto no debería de estar sucediendo, pero pues es la realidad. Gracias. 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 Gracias.